Muy buenas MachaGranios, bienvenidos, soy MachaGasaurio, estamos en Pokémon Luna de nuevo gente Preparados y listos para comenzar con el VGC en este canal señores Empezamos con el VGC por fin en este canal, ya que este año si me gusta el metagame Y quiero empezar a darle caña, ya sabéis que fui a jugar ayer mismo, fui a jugar el Premier Challenge Con el primer equipete que me he hecho, me llevé un 3-3, lo cual no está nada mal así para empezar 3 victorias, 3 derrotas, me parece perfecto, me conformaba con alguna que otra victoria Así que me sobra señores, me sobra con este equipete, vamos directamente a ver el equipo que me llevé, vale Un equipo creado así un poco rápidamente, pero bueno, está bastante apañado, no es muy top ni mucho menos Pero está apañadete para hacer algo señores, vamos a ver ese pedazo de equipo Muy buenas MachaGranios, pues ya estamos aquí listos, vamos a ver el equipete señores Es mi primer equipo que me creo de VGC señores, vamos a verlo No es un equipo demasiado potente, vale, pero tiene sus cositas interesantes, vale Como veis tenemos a los Momora, Crocodile, Chalatzel, Oranguru, el Tapu, Coco y el Gigalith, vale ¿Cómo funciona este equipo? Bueno, pues tengo dos atacantes super especiales En realidad tal vez debería tener uno lento porque tengo intenciones de intentar jugar este equipo Con Trick Room y con Arena, vale, siempre que se pueda Pero bueno, si no, siempre podemos ir por la parte rápida, vale, con Chalatzel y con Tapu, Coco Y trayendo también pues a Lomomola, por ejemplo, que va a ser un ayudante del equipo, vale Y a Crocodile por la parte física o en lugar de a Lomomola, Oranguru, vale Siempre podemos ir variando cositas dependiendo, ya sabes que el VGC pues solo se escogen 4, lo sé Entonces dependiendo de lo que tenga el rival nos interesará más una cosa u otra, vale, gente Así que nada, comenzamos a ver Pokémon, señores Comenzamos con Besugón, a verlo en detalle Como veis lo llevo con el casco entado, con regeneración Con escaldar, refuerzo, pulso, cura y deseo A Lomomola lo que va a hacer es salir al campo de batalla para ayudar al otro compañero que tengamos al lado Lo podemos curar al compañero con el pulso cura Podemos meterle el refuerzo para que pegue hostias más grandes O podemos intentar quemar al rival con escaldar, vale O intentar hacerle daño en caso de que sea efectivo, no, el escaldar contra ellos Tened en cuenta Lomomola no tiene prácticamente ataque especial Es bastante malo en el ataque especial Así que no vamos a hacer mucho daño, no ser que sea contra algún Pokémon efectivo, vale Por lo tanto es escaldar sobre todo para buscar la quemadura Tenemos el deseo también por si nos queremos curar a nosotros mismos O algún Pokémon que entre al cambio, vale Con regeneración nosotros mismos nos curamos de hecho al cambiarnos Al salir y al entrar de combate, ya lo sabéis Con el casco entado si nos pegan por la parte física Pues se van a llevar ese daño residual, no, por decirlo así, del casco entado, vale ¿Qué más tenemos señores? Tenemos a Crocodile con triturar, colmillo ignio, terremoto y protección En la arena va a estar muy cómodo este Crocodile Es un Pokémon bastante bulky, entra y mete el Intimidate Por lo tanto baja el ataque físico a los rivales Y con la arena pues puede aguantar algo por la parte especial, vale Tampoco mucho, pero algo aguanta, vale, por la parte especial Tenemos el terremoto que les pega a nuestros rivales Y a nuestro vecino, así que cuidadito A nuestro compañero también le pega, así que cuidadito Pero con Oranguru por ejemplo, gracias a su habilidad Con la telepatía no va a recibir esos ataques de sus compañeros Así que nos puede venir bien ese combo, ¿no? Oranguru y... y el zorro Crocodile ¿Qué más tenemos señores? El colmillo ignio para los Pokémon de tipo planta Que nos puedan sorprender, o Pokémon de tipo acero Que... o sea, que nos puedan sorprender, no Que podamos sorprenderle nosotros con esa Pyrostal Z, vale Con la Pyrostal Z vamos a hacer el ataque, el poder Z, mejor dicho De tipo fuego Y se pueden llevar una gran sorpresa en la cara, ¿vale? Porque es bastante probable que no se lo peren Ese... ese colmillo Z Y nada, triturar señores Por si nos tiran de basta guardia Podemos pegar con triturar Terremoto para... para lo dicho, ¿vale? Para pegar a los dos a la vez Y... eso sería más o menos el Crocodile, ¿vale? También se defiende bastante bien en... en Trick Room Ya que no es un Pokémon muy rápido Así que también lo podemos utilizar, ¿vale? En Trick Room ¿Qué más tenemos gente? Oranguru está... Prácticamente en casi todos los equipos Casi todos los equipos que pretendan protegerse del espacio raro O que pretendan jugar en espacio raro Va a estar Oranguru, si o si, ¿vale? Porque lo puede meter o lo puede quitar, lógicamente Nos puede servir para dos cosas Lo tenemos con defensa especial sobre todo No le he hecho repartición de Eps a casi ninguno de mis Pokémon todavía Ya que es la primera vez que me hago un equipo de VGC No he tenido casi tiempo para prepararme, ¿no? Y... no he tenido demasiado en cuenta eso Así que prácticamente... La gran mayoría son 2-5-2, ¿no? En estadísticas Y... por una parte a lo Momola es más defensa física Por otra parte... Mono Sabio, ¿vale? Oranguru es más defensa especial Tenemos Telepatía Que ya sabéis cómo funciona Ya os lo he dicho, ¿vale? La Telepatía Que nos puede... Puede hacer que... Tiremos ataques como Terremoto Que nos pegarían a nosotros también Pero a él no le van a pegar, ¿vale? No le afectan Lo tengo con los restos Básicamente para contrarrestar la arena, ¿vale? Por eso no lo llevo con la Hierba Mental Y... tenemos de ataque Psíquico Que se puede aprovechar muy bien también Si nos enfrentamos contra un Tapu Lele Ya que ya sabéis que se dobla la potencia Los ataques Psíquicos Pues si entra el Tapu Lele y mete su campo Con nuestro Psíquico haremos más daño, ¿vale? Tenemos el mandato Para repetir lo que haga nuestro compañero Cosa que es bastante interesante en este Pokémon Creo que es de lo más interesante que tiene este Pokémon Y el espacio raro, ¿vale? Por si queremos jugar en espacio raro Meterlo o por si queremos quitarlo Y por último, protección Vamos con el siguiente Pokémon, señores Saladshel Saladshel va a ser un Pokémon rápido Lógicamente Con la banda Focus La tenemos ahí Para poder intentar meter la maquinación Tenemos lanzallamas que pega a un rival Tenemos onda tóxica Que pega a todos los rivales Así que ojo, ¿vale? Con el onda tóxica Porque también nos puede pegar a nosotros A nuestro compañero Así que es como el terremoto, ¿vale? Así que mucho ojo con el onda tóxica Con el poder oculto eléctrico Vamos a poder tumbar A Pokémon de tipo agua Que nos molesta mucho en este equipo Y si tenemos un maquinación encima Cuidadito Porque Saladshel puede hacer mucho Pero que mucho daño, ¿eh? Mucho ojo Y si encima le tiramos refuerzo Con la lombomola Perdón Ya es increíble el daño Que puede llegar a hacer este Pokémon, ¿vale? Pero mucho ojo Porque ya sabéis que Un terremoto Nos puede dejar en la banda Focus Cualquier ataque de tipo tierra Hay mucho Marowak por ahí también Así que mucho ojo, ¿eh? A la hora de meter este Pokémon No va a ser fácil Que nos salga la estrategia Pero puede Puede hacer mucho daño Si nos sale Tenemos allí Galiz, ¿vale? Que va a ser la pareja perfecta Para Oranguru En el caso de jugar en Trick Room Ya que Gigaliz es muy, pero que muy lento Es sagradamente lento Pero si conseguimos meter El Trick Room con Oranguru Va a ser una pareja perfecta Ya que con la arena Al meter la arena Este Pokémon en el campo de batalla Vamos a aguantar mejor Por la parte especial Le tengo desmetidos en defensa especial Y en ataque, ¿vale? Para que pegue fuerte Y aguante por las dos partes Ya que de por sí Ya tiene una defensa física brutal Este Pokémon, ¿vale? Gigali, Gigatron Ni más ni menos Y tenemos Avalancha Tenemos Terremoto ¿Por qué? Porque Avalancha pega muy fuerte Pega a los dos rivales Cuidado con los pastaguardias De nuevo Y con el mandato Tiraríamos dos Avalancha ¿Vale? Con el mandato de Oranguru Y tenemos la posibilidad De retroceder al rival Muy, pero que muy alta Gente Así que mucho ojo con esto Si pegamos en Trick Room Porque pegaría primero Gigatron Y luego Oranguru Otra vez con otra Avalancha ¿Vale? Y con el Terremoto lo mismo Y no nos afecta ¿Vale? Oranguru Y el Antiaéreo lo llevo Por los Celestela Básicamente Ya que es un Pokémon De tipo Acero Que vuela Porque de tipo Acero Volador Con el Antiaéreo Lo podemos bajar al suelo Y pegarle con los Terremotos ¿Vale? Y se está viendo Muchísimo Celestela por ahí Por último Tenemos Protección También Ya sabes que se Se spamea mucho La protección en dobles En VGC Para Para hacer estrategias diferentes ¿No? Da muchísimo juego El tema de la protección Tapu Hostia señores Tapu Va a ser nuestro último Pokémon Hay que llevar prácticamente En casi todos los equipos Si o si un Tapu Debido al tema De los campos ¿No? Ya que contrarrestan muchísimo El Tener un Tapu U otro Y cambiarlo ¿No? Y cambiarle el campo Es algo bastante necesario Señores Es que por mi parte Esta postia Porque quería algo rápido Y tapu Hostia Es muy rápido Tapu Tenemos Brillo Mágico Que va a pegar a los dos rivales Tenemos Voltio Cruel ¿Por qué? Pues la verdad es que Se lo decidí meter Tal vez no debería haberle metido este ataque Pero al final se lo decidí meter Por si me encontraba Con algún Con algún Pokémon De tipo Agua Con buena defensa especial ¿Vale? Como podría ser un Milotic ¿No? Que se suba a la defensa especial Por cualquier motivo Y no se aguanta algún rayo Con Voltio Cruel Y pegamos por la parte física Y este Pokémon Pega muy bien por las dos partes Así que lo podríamos tumbar Pero bueno También se puede llevar Con poder oculto Hielo Por ejemplo Se puede llevar con el Descarga Se ve bastante Tampoco con Descarga ¿Vale? Que al final yo lo he decidido Llevarlo así De esta manera Lo que pasa es que Si le metes Descarga Y Brillo Mágico Pues tienes que tener Sí o sí También rayo ¿Vale? Porque si tienen Bastaguardia al rival No vamos a poder pegarle Ni un maldito turno Así que mucho ojo Con esto también ¿Vale? Así que nada señores Este es el equipete Ah por cierto Al meter el campo De tapu hostias No nos pueden dormir Por lo tanto Nos pueden venir muy bien Contra Contra los Spores Malditos del Del colega Este tío Que no me acuerdo Como se llama Del Smergel Perdón Del Smergel Que le han quitado El Dark Boy Pero sigue apareciendo Smergel por ahí Con el Spore ¿Vale? Con la Spora Intentando dormir A la gente Así que ojo Con esto ¿Vale? Con Tapu Koko Podemos hacer Que no nos duerman Que no puedan dormirnos Ni con canto Ni con cualquier ataque Ni con hipnosis ¿Vale? Etcétera Así que nada señores Vamos a ver Algún combatito Con este equipete ¿Vale? Vamos al lío Muy bien Estamos listos Para el primer combate VGC En el canal En el que nos vamos A enfrentar A Malia Ni más ni menos Malia nos desafía Así que Comenzamos el combatito Sacando a Tapu Koko Y a Ni más ni menos Es que nuestro defensor físico Alomomola ¿Vale? Defensor físico Barra Subo Señores Entra Electrogenesis Él sale con Bicabol Y Musley Así que De momento Empezamos mal Gente Empezamos mal Porque nos puede reventar Con algún terremoto He decidido retirar Para no poner ningún ataque Tipo eléctrico Reforzado encima Para Bicabol O sea que Ha empezado muy bien Meto a Krokodal Para absorber el daño Eléctrico de ese Bicabol Que le podía caer A Lomo No le puede aguantar Bastante bien Un terremoto Tiro Brillo Mágico Le quitamos bastante vida A Bicabol Más de la mitad Le sube la firmeza A Musley Por la parte física Me da igual Porque no pienso pegarle Por la parte física Para nada señores Tira el chispazo No le afecta Ni a Musley Ni a Krokodile Se lo come El señor Tapu Koko Y a un reforzado Lo aguantamos bien ¿Vale? Bicabol es un Pokémon Muy lento Así que sé que puedo Atacar antes Con Krokodile Y reventarlo ¿Vale? De alguna manera Aunque Aunque tiene el terremoto No le voy a dar Porque tiene levitación ¿Vale? Aquí me revienta A Tapu Koko Directamente Gente con el Musley Yo lo tenía claro Lo tenía más que asumido Saco el limpio Pero me mola de nuevo Para intentar Ayudar a Krokodile ¿Vale? Porque quiero acabar Primero con Bicabol Y aquí viene La sorpresita Señores Viene El poder Z ¿Vale? De la Piru Está el Z Del ataque de tipo Fuego Ahí está el movimiento Z Hecatombe Pidica Movimiento que mola Un huevo Además Está muy guapo Lo movimiento Z La verdad Mola muchísimo Lo que viene siendo Visualmente ¿No? Si lo tiramos a Bicabol Que no se protege Aunque se hubiera protegido Le da igual Aunque se reduce el daño Pero yo creo que lo matábamos Igual ¿Vale? El ser de tipo bicho Es súper eficaz Y lo reventamos Escaldar para Mooseley Tipo tierra Es bastante efectivo Así que le hace Bastante daño Más de lo que De lo que pensaba Pero lógicamente No es suficiente Para matarlo Tira otro Terremoto Me va a pegar a los dos Pokémon Pero los dos Lo resisten Bastante bien ¿Vale? Como veis Ahí están Ni siquiera Llego a la mitad de vida Todavía con Crocodile Así que de momento Vamos muy bien Recordad que le he intimidado A ese Mooseley Por eso está pegando Más flojo También ¿Eh? Entra Primarina Cosa que me molesta Bastante en Crocodile Porque me puede reventar Con un ataque De tipo Hada Y está el Puerta Lunar Así que muy bien Esa predí por mi parte Con esa protección Sigo tirando Escaldar a Mooseley Para intentar rematarlo Por la parte especial Perfecto señores Cae por fin Mooseley Un problema Menos ¿Vale? Porque mi otro Pokémon El Pokémon que me queda Es Saladsel Y más ni menos Así que hay que Mucho ojo señores Toxapace Dos Pokémon de tipo agua En Saladsel Tengo el poder oculto eléctrico ¿Vale? Así que podría pegarle con ello Pero mirad lo que tiramos Refuerzo para Crocodile Que va a cascar Un terremoto Que es súper eficaz Contra Toxapex Al ser de veneno Y Primarina Se lo come también Que da gustito señores Por la parte física Le hacemos bastante daño Cae Toxapex Me tira el canto encima Aquí Me imagino que no lo sabría Pero con La Electrogenesis ¿Vale? Con el campo eléctrico Mejor dicho No me puede dormir Ningún Pokémon Así que cae Primarina Gente Y nos llevamos El primer combate De dobles ¿Vale gente? Vamos directamente A por otro De dobles O de formato VGC Como queráis llamarlo Vamos a por otro combatito ¿Vale? Ya que estos combates Son más cortos Nos enfrentamos Contra la entrenadora Victoria Vamos a ver Que Pokémon nos saca Yo comienzo Igual con Tapu Koko Y a Lomo Mola ¿Vale? En este combate También ella sale Con Primarina Y Raichu Cuidadito Porque también le favorece A Raichu Pero podemos ir a saco Por Primarina Si no se mete el Protect La vamos a reventar ¿Vale? O sea Hace la Predic Del sobre La sobre Predic Mejor dicho Pues se lo puede comer Igualmente ¿Vale? Retiro a Lomo Mola Por si me queda Algún ataque eléctrico De nuevo Esta vez por parte De ese Raichu Y voy a ir a saco Con Tapu Koko A por Primarina Mete la Intimiday Que viene a dar igual Esta vez Porque son los dos Atacantes especiales Y me tira hierbalazo Directamente me afectaba A Lomo Mola Me afecta también A Crocodile Así que mucho ojo Pero lo aguantamos Bastante bien ¿Vale? Con algo más De mitad de vida Todavía Primarina Primer Pokémon Que cae Y vuelve a la Pokéball De su entrenador Ya que se ha comido Un rayo brutal Encima con el campo eléctrico Un potencial espectacular Por parte de Tapu Koko ¿Vale? Raro es la verdad Que no hubiera hecho Que no haya hecho La proté mejor dicho Perdón Pero bueno Ahí aparece Umbreon Con Umbreon le puedo pegar Con algún ataque De tipo Hada ¿Vale? Así que le podemos hacer Bastante pupita también Aunque es un Pokémon Muy bulky Que suele aguantar bastante bien Por la parte especial Sobre todo Pero mirad Mirad la vida Que le quitamos igualmente Con el brillo mágico Que le pega a los dos Nosotros nos hemos protegido Ahí del segundo Hierbalazo Me tira Psíquico A Tapu Koko Psíquico Con Umbreon Esto no me lo esperaba Para nada La verdad Pero me hace algo de daño Yo retiro aquí a Crocodile Porque no quiero que muera Y entras al Lutzer Para recibir el Hierbalazo ¿Vale gente? Me tira Psíquico Esta vez con Raichu A Tapu Koko Quiere fundirme A Tapu Koko Primero Porque se ha dado cuenta De que le estoy destrozando Con Tapu Koko Con brillo mágico De nuevo Cae Umbreon Señores Otro Pokémon Y mira a Raichu Con la vida que se queda Tío Se queda apuradísimo Y Tapu Koko Cae con el daño De la vida Espera al final ¿Vale? Pero ha hecho un destrozo Monumental Señores Entra Crocodile De nuevo Va a entrar Con el Intimidate Que le va a afectar Al otro Pokémon Vamos a ver ¿Cuál es? Feromosa Gente Feromonas O Feromosa Como el que ya hay Llamarle ese Ultraente Que tanto Pega Cuidadito Porque pega muchísimo Pero le he metido El Intimidate ¿Vale? Le ha bajado un poco El ataque Aunque Crocodile Está un poco tocado Retiras al Axel Ya que de momento Prefiero aguantarlo ¿Vale? Y guardármelo Por si acaso Y que no me mate Con algún ataque De tipo psíquico Que me podría hacer Mucha daño ese Raichu Y rematármelo Feromonas O sea que creo que Es muy rápido también Ojo porque falla El patada salto Alta un poquito De suerte Para mí Porque seguramente Iría destinado A Crocodile Y es bastante probable Que me lo matara Gente Así que Terremoto Terremoto Gracias a ese poquito De suerte Que hemos tenido ahí Y conseguimos rematar A los dos Pokémon Del rival Y nos llevamos la victoria En este combate De dobles O VGC Como queréis llamarlo Así que nada Machacateño Ya tenemos dos combatidos De VGC En el canal ¿Vale? Para estrenarnos En esta sección Volveremos a traer más VGC Por supuesto Espero que os guste también Espero que aprendamos juntos En esta sección Ya que Yo empiezo ahora mismo Con ello ¿Vale? Con el VGC Como ya sabéis Y lo dicho señores Traeremos más al canal Traeré combates Por puntos también Lógicamente ¿Vale? Estos no eran por puntos Estos eran en libre Y traeremos por puntos ¿No? Que serán más interesantes Por supuesto Veremos estrategias De los rivales Más complicadas Y me voy a hacer Otros equipos Lógicamente Voy a hacerme Otros equipos De VGC Para VGC Más potentes Que este ¿Vale? Este era el primer equipo Que me creé Así para Para empezar Para empezar Y practicar Básicamente Así que lo dicho Más chica de grano Suscribiros Si no lo estáis todavía Ya sabéis que siempre Os agradecen los likes Y comentarios Espero que os haya gustado Nos vemos Y hasta la próxima Adiós